Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bueno, pues un mes de enero que nos trae algunas noticias, algunas malas, sobre todo referentes a la inflación que ha subido un 3%, aunque según el ministro Montoro es algo momentáneo, es algo circunstancial, pero lo cierto y verdad es que o bien por la falta de viento, según algunos, o por la falta de sol, según otros, la factura de la luz ha pegado un subidón, como se dice vulgarmente, para no esperar. Y algo que no es lógico ni normal, teniendo en cuenta que España debe ser un país, sobre todo, y de hecho lo es, donde las energías alternativas deben de ser una opción. Pero claro, deben ser una opción siempre y cuando dejamos que exista un autoabastecimiento, tanto a industrias como a particulares, cosa que no sucede ni ha sucedido hasta ahora. Bien, eso es uno de los temas que vamos a hablar en un mes que también hemos sabido, que el Producto Interior Bruto ha subido un 3,2% con gobierno en funciones. No está mal, es decir, un 3,2% muy por encima de las previsiones que todos nos daban, incluida la Unión Europea y también el propio gobierno. Es decir, en el 2016 hemos conseguido que nuestras empresas puedan vender más, entre otras cosas por el turismo, mayoritariamente, o por la exportación. Pero claro, tenemos a un señor que se llama Donald Trump, que al margen de empezar a prohibir y a tener revolucionado medio mundo y medio país, por su tema de la inmigración, no sabemos lo que va a pasar a partir de ahora con las importaciones en su país, exportaciones del nuestro o de algunos otros países, que puede haber afectado gravemente la economía no solo de España, sino también de la Unión Europea. ¿Qué va a pasar con Estados Unidos? ¿Qué está pasando con Donald Trump? ¿Qué está pasando, en definitiva, con este año 2017, que crea unas expectativas raras, por lo menos de momento, en ese sentido? Cataluña, que bueno, hemos visto cómo ha salido un señor que se apellida Vidal, diciendo que en Cataluña poco más que sabían, ya lo que cada ciudadano pagaba de impuestos, de hecho así lo han dicho, y claro, el escándalo se ha montado, es decir, hasta cuándo y cómo se respeta allá en Cataluña la privacidad de los contribuyentes, y hasta cuándo y de qué manera la Generalitat está dispuesta a manejar todo y convocar unas elecciones, antes de lo previsto, un referéndum para declarar la autonomía. Pese a todo eso, estamos con la política nacional. Podemos enfrentado, dentro de sus dos líderes, el Partido Socialista, con sus primarias a la vista, y con Pedro Sánchez, que dicen ya por ahí algunos que tienes más moral que Pedro Sánchez, ya que la frase célebre en la que se dice, no sabemos si será verdad o no. Y el Partido Popular enfrentando también, no enfrentando al hilo de la palabra o al pie de la palabra, sino también dispuesto a hacer su congreso regional y hablando de unidad, en este sentido, que no sabemos hasta qué punto es real o no, teniendo en cuenta que hay algunos ex partidos populares que se han ido a otras fuerzas, como por ejemplo Ciudadanos. Pero bueno, de ello vamos a hablar y a ver si nos da tiempo a hablar del cuarto centenario, de la muerte de Cervantes, que fue clausurada por su majestad el rey con la presencia del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, y del acuerdo que queríamos hablar la pasada semana entre Podemos y Partido Socialista para aprobar los presupuestos de Castilla-La Mancha. Antonio González Jerez, director de ABC, buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches. Antonio Del Amo, de Ciudadanos, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Muchas gracias. Claudia Noso, del Partido Popular, buenas noches, bienvenida. Buenas noches. María Díaz, de Podemos, buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches. David Gómez, Partido Socialista, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Chema. Y Fernando Amo, ganemos. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Bien, pues yo me he lanzado muchos temas, pero no nos va a dar tiempo a hablar de todos, es evidente. Si os parece, nos vamos a centrar en principio sobre VIP y PC, es decir, las siglas de la inflación por un lado, la última, y del Producto Interior Bruto. Es cierto que también se ha dado un dato, y es que de cada español rico en España gana diez veces más o consigue más economía, que ese dato también se ha dado a conocer, que el que menos tiene, es decir, diariamente. Bueno, con todo eso encima de la mesa, el Producto Interior Bruto, el IPC, la situación que ha dicho el Banco Mundial sobre la pobreza y la diferencia entre pobres y ricos en España, comenzamos. Antonio. Bueno, tenemos para elegir. Si quieres un dato o no, si no te viene bien, eliges otro. Bueno, efectivamente, yo creo que lo que en las últimas semanas, o diez días últimas, lo que más está preocupando a la población es la cuestión del coste de la luz, que forma parte de toda esta cuestión, me parece que es lo que está... Y nos estamos enterando de muchas cuestiones, aquí al final el ciudadano lo que quiere es que le cueste menos y las explicaciones, pues bueno, no están mal. Yo creo que saber por qué la luz es más cara, por lo menos empezamos por ahí. Yo me entero en los últimos días de bastantes cosas, ¿no? Entonces la pregunta, ¿por qué está más cara? Porque las materias primas, el petróleo, el gas, el carbón, han subido un tanto por ciento, cada uno un tanto por ciento determinado. Luego también se ha devaluado el euro respecto al dólar, que es la moneda por la que funcionan estas energías. También Francia, hemos tenido que vender dinero, perdón, electricidad a Francia, porque han cerrado varias de las centrales nucleares y allí ha sido más caro. Con lo cual, es decir, todo tiene una explicación. Ahora bien, lo que el ciudadano quiere, lógicamente, es que el precio de la luz le baje. Y ya entramos en explicar al ciudadano, o si somos capaces de entenderlo, en qué está dividido el recibo de la luz. Por un lado, todas las, digamos, indemnizaciones que hay que pagar a las eléctricas, y luego otra parte que está llena, repleta de ventas, tasas e impuestos, ¿no? Es decir, y bueno, luego asuntos como más de, en fin, de comentario de barra, de barra, es decir, mañana es más barata porque llueve. Yo me he enterado, la verdad que soy sincero, yo me he enterado que era así, y no digo que no era así, porque tiene una explicación. Es decir, son cantidad de cuestiones, pero al final lo que todos queremos es que la luz sea más barata. Hoy es más cara que lo fue ayer, y está siendo en estos momentos la luz, la electricidad más cara de los últimos 11 años, ¿no? Yo creo que hay que poner una solución, lógicamente. En fin, alguna determinación tenemos que tomar, pero sí que estamos recibiendo un curso intensivo de lo que es el tema de la luz, de la electricidad, pero en definitiva, insisto, hay que abaratarla como sea. Permitiendo el autoabastecimiento, como decía yo antes, es decir, que cuando uno tenga una placa solar se puede autoabastecer y no le graben, en ese sentido, y que le permitan hacerlo, por ejemplo, sería una opción. Que hay mucha gente que tiene placas solares y muchas industrias y no las pueden usar. Fernando. Bueno, bien, es cierto el tema del precio de la luz, bueno, pues es un ejemplo más de la estructura económica y social que tiene este país, ¿no? O sea, existen una serie de bienes que yo creo que por su carácter de esencial, pues deberían dejarse fuera de lo que teóricamente son las leyes del libre mercado, que luego en realidad, pues no deja de ser el acuerdo entre tres o cuatro grandes compañías, que son las que deciden quién forma parte de la subasta eléctrica, qué tipo de energía es la que sirve para fijar el precio, que no son las más baratas, sino la última más cara, por qué tenemos que pagar los desastres de construir demasiadas centrales para tener una sobrecapacidad, o sea, producir más energía de la que realmente necesitamos. Como dice Antonio, ahora estamos vendiendo energía a Francia, eso es algo que teóricamente nos dicen que pasaba al revés, pero no es cierto. O sea, realmente desde hace varios años España produce o tiene capacidad de producir más energía de la que realmente consume. Entonces, todos esos sobrecostes, todas esas decisiones erróneas que han tenido las grandes compañías son las que forman parte de esa parte del recibo. Y luego también hay otra parte importante del recibo de la luz, que es una parte muy cómoda, que son los impuestos. Tenemos un IVA de un 21% y un impuesto, un sobreimpuesto a la electricidad, que es del 4%. O sea, que de cada euro que pagamos, la cuarta parte se va simplemente en impuestos. Entonces, ahí sí que tenemos que ponernos serios, porque además es algo esencial para la gente que nos está viendo. Entonces, pues es un tema, es un suministro que debería quedar fuera de estos cambalaches del mercado y ser determinado de una manera mucho más social. Y aprovecho también para hablar del PIB y para recomendar. Recomiendo, si estáis cerca de Toledo, pues mañana, 1 de febrero, en el Instituto Sefaraz, en Toledo, pues viene Carlos Taibo, que es una persona, un profesor universitario, muy ducho, muy entendido en temas de crecimiento económico, economía sostenible, alternativas al modelo económico que tenemos. Y puede ser una buena oportunidad para escuchar una voz alternativa, sobre todo, pues por ejemplo, pues para todos aquellos que pensamos que la subida del PIB no tiene tanto que ver con la mejora del bienestar y de la felicidad de los españoles. Y buscar otra manera de hacer economía y otra manera de buscar un sistema que sea distinto al que ahora mismo estamos viviendo. Dicho que da, ¿tiene algún libro? ¡Buf! Tiene muchísimos libros. No, 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 como siempre nos recomiendas algún libro. No, no, simplemente que, hombre, yo creo que es bueno escuchar voces... Aunque sean discordantes para uno mismo. Aunque sea efectivamente, y además es una persona que tiene la cabeza bastante bien amueblada y aunque tenga un discurso que sale un poco del discurso ortodoxo, yo creo que también es bueno escucharlo. Antonio. Pues yo creo que tenemos que tener en cuenta que no veíamos cifras del IPC como las que estamos viendo ahora desde el año 2012 o 2011 para el caso de los meses de enero. Y como han apuntado ya los compañeros, esto parece que se debe a la subida de los precios de la electricidad y de los carburantes, básicamente. En este país tenemos un problema bastante acuciante con el sistema eléctrico, con el sistema energético. En primer lugar, con el sistema tarifario, que bajo nuestro punto de vista, bajo mi punto de vista, es un sistema totalmente opaco. Hay que hacer un máster casi para entender la factura de la luz y eso el común de los ciudadanos no logra llegar a entender ni lo que le están facturando, ni en qué concepto se lo están facturando, ni qué es lo que le están cobrando, ni por qué. Por lo tanto, creemos que es una cuestión a tener en cuenta que habría que volver un poco más fácil el sistema tarifario. Pero también el sistema energético en general, porque no es un sistema que bajo mi punto de vista no es competitivo, al menos en la parte productiva, no hay competencia real. Creemos que tendría que haber mucha más competencia para que el mercado fuera mucho más flexible y no se produjeran estas subidas que al final pagan los consumidores. A la mayoría de las familias, o para la mayoría de las familias, o para muchas familias son subidas inasumibles. Nosotros creemos que la vía para la recuperación no es tocar el bolsillo del ciudadano, sino que a lo mejor tendríamos que buscar otras cuestiones como, por ejemplo, perseguir el fraude fiscal, que quizá conseguiríamos mucho más recaudación, mucho más dinero que por vía de subir este tipo de cuestiones, este tipo de tarifas. David. Pues el problema del recibo de la luz es cuando lo llevamos al ámbito doméstico, al ámbito de la gente, y cuando tú le dices, por ejemplo, a un pensionista que le ha subido la pensión 12-20 euros al año, le dices que en el recibo de la luz va a tener que pagar a lo largo del año 40 o 100 euros más. Y un dato que podría ser bueno, como puede ser el crecimiento del PIB, cuando lo conjugamos con otras variables, pues no es tan bueno. Tenemos un grave problema de desigualdad social y yo creo que los datos que estamos poniendo aquí sobre la mesa lo dejan en evidencia, es lo que apuntabas tú antes. El problema es que en España la salida de la crisis se ha hecho a través de la gente más vulnerable, de la gente más débil, y nos encontramos con que hoy la gente que más tiene continúa ganando mucho más dinero y que los pobres son más pobres. Y eso es algo que debemos atajar desde las administraciones, que debemos atajar desde los gobiernos. Hay datos que, por ejemplo, de Intermonofan, donde más se ha disparado la desigualdad es en España por detrás de Chipre. Estamos ya en niveles de Rumanía, los únicos que tienen más desigualdad que nosotros es Rumanía y Grecia. Y yo creo que ese es el principal problema que hoy tenemos en la economía española. Claudia. Bueno, empezando por el final del argumento que daba David, por lo menos ya empiezan a asumir que estamos saliendo de la crisis los que antes decían que no, que seguíamos todavía en un túnel. Y por dar dos datos, hablabas de que ha subido un 2,3% del PIB, efectivamente, y eso ha sucedido con un gobierno en funciones. Entonces, qué lástima no haber tenido un gobierno con planas capacidades de gobierno para poder haber, entonces, crecido mucho más. Porque cada vez que estamos hablando de que un país crece, eso significa que se está generando más riqueza, que se pueden generar más puestos de trabajo y que, efectivamente, así está sucediendo. Y si no, los últimos datos de la EPA, que han sido francamente muy buenos, pues así lo reflejan, que cada vez, afortunadamente, estamos empezando a crecer y a crecer como debe de hacerse, ¿verdad? Que hay otros miles de problemas que tenemos que solucionar y en eso estamos. Pero el dato fundamental de crecimiento, incluso, hablabas también de la presidenta del FMI, precisamente haciendo mención a este tipo de datos del crecimiento espectacular y que incluso el propio FMI se sorprende de lo mucho y bien que estaba creciendo España. Independientemente de que, por supuesto, tengamos que seguir trabajando, que tengamos que hacer otro tipo de cuestiones, que no solamente hay que seguir trabajando para que los contratos sean indefinidos, sino que además tengan calidad de contratación, todo ese tipo de cosas. Eso por el lado del PIB. Y con el tema de la luz, decía, yo creo que también lo decías tú, que esto es un problema doméstico, bueno, es un problema doméstico, es un problema industrial. En un país como el nuestro, la industria se ve muy resentida cada vez que hay un recibo de la luz que sube. Y, efectivamente, resulta un poco complicado el ver que cada día puede subir o bajar o que varía el precio de la luz dependiendo del momento en el que estamos. Y, efectivamente, la gente, cuando le llega el recibo de la luz a su casa, pues le molesta y le molesta muchísimo. Y le da absolutamente igual que los telediarios salgan constantemente explicándonos qué porcentaje es lo que se paga realmente de precio de la luz, qué precio es el que se paga de una cosa y qué precio se paga de otra. Pero, ¿cuál es la realidad? Primero, que tenemos un sistema que es el mismo que hay prácticamente en el resto de países desde Europa y allí se ha conseguido bajar los precios de la energía y la factura total, porque una cosa es el precio de la energía y otra cosa es la factura total que pagamos. Se ha conseguido reducir mucho, que además este sistema lleva poco tiempo y lo que es el precio exacto de la energía sí que se ha podido reducir, independientemente de esos picos terribles que hemos pasado durante estos días. y como gobierno lo que sí que se puede hacer es que la cuota fija que se paga, es decir, a través de los impuestos, por supuesto lo que es el déficit tarifario, que ya no sé quién lo estaba comentando, pero efectivamente con el tema de las renovables y no el tema de la producción que tenemos de energía, pues claro es que el sistema energético en España ha ido dando tumbos y se ha ido haciendo a golpe de titular y así nos pasa, que ahora tenemos que pagar una serie de cosas. Bueno, pues nosotros tenemos que pagar el déficit tarifario que se ha logrado reducir en miles y miles de millones y además se ha prometido la congelación de los impuestos. Evidentemente, repite, la gente que le llega el recibo a su casa no se pone a mirar qué parte es la que ha mirado y qué parte es la que ha reducido, qué parte es la que ha congelado el gobierno, pero sí que creo que, bueno, si seguimos en esta senda de tratar de reducir lo que son los costes del déficit tarifario y si además los impuestos no se suben, sí que podremos en breve notar no solamente una bajada del recibo en cuanto a lo que cuesta, sino sobre todo en lo que es el coste total del mismo. María. Bueno, pues está casi todo dicho posiblemente. Efectivamente se dispara hasta un 3% y como señalaba Antonio, parece ser que es la subida más alta de los últimos 6 años y que se debe efectivamente a la subida del precio de la luz y la energía y de los cadurantes del petróleo, que también lo notamos todos los días, no solo en la factura de la luz, sino cuando tenemos que repostar con nuestros coches. Yo creo que esto no deja de sorprender, no deja de sorprender entre otras cosas porque hay organismos como la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia que debería estar vigilando y que debería controlar y regular que no se producen prácticas oligopólicas por las eléctricas y establecer precios razonables para que las familias puedan hacer frente a las facturas de la luz y no pagando las consecuencias incluso de estas eléctricas que invierten muchos de sus beneficios y que no paran de tener beneficios sin fin, para pagar salarios desproporcionados a sus miembros de los consejos de administración mientras que la gente no puede hacer frente a la factura de la luz en casa. Yo creo que esto es un despropósito y desde luego creemos que el Gobierno debería hacer algo. Hoy creo que han llevado un real decreto al Congreso que desde luego es una chapuza y es una chapuza porque no va a evitar algo que está pasando a diario en este país y es que se producen cortes de suministros energéticos. Yo creo que es hora de hacer algo que no sea una chapuza sino que sea algo responsable, algo serio y algo eficaz y que no haya gente, personas mayores, pensionistas a los que se les ha revalorizado la pensión 70 céntimos, como vi yo el otro día una carta que envió la ministra, en este caso a mi abuela, donde aumenta 70 céntimos la pensión, bueno, pues ni pensionistas, ni abuelos, ni padres, ni madres que no puedan hacer frente a la factura de la luz y sobre todo el tema de la IPC yo creo que más allá de las cuestiones técnicas que podamos hablar aquí yo creo que la gente tiene una cosa muy clara que a veces utilizamos términos que no se acaban de entender IPC, Producto Interior Bruto lo que la gente tiene claro y lo que la gente sufre día a día es que los precios cada vez son más altos en la energía, en los carburantes, en los calabacines y desde luego los salarios cada vez son más bajos eso es lo que la gente realmente vive en su día a día y eso es lo que, bueno, pues están pagando las consecuencias yo creo, de ciertas políticas y de cierta falta de voluntad política en resolver algunas cuestiones Yo es que mira, como se me ha pensado María, Claudia, el resto de compañeros digo, es casualidad, ¿no? es decir, acuerda el gobierno con la oposición el que las eléctricas no puedan quitarle la electricidad a una persona que tenga un problema que me parece genial me parece genial pero al final, ¿qué lo paga? al final llega el pico de la subida de la luz y las eléctricas nunca pierden y entonces de repente nos hemos quedado sin aire de repente nos hemos quedado sin sol y sube la luz ya está bien es decir, o sea, me parece muy bien que tengamos que tengamos, pero el gobierno lo que no puede permitir y me lo vais a permitir ningún gobierno, ni oposición, ni nadie es que a costa de que efectivamente seamos solidarios las compañías eléctricas no puedan quitarle la luz a una persona, a una familia con problemas lo paguemos el resto de ciudadanos con subidones es decir, es que es casualidad cada vez creo menos en la casualidad por un lado y luego por otro lado es decir, insisto lo del déficit tarifario va a tener que llegar un juez en Bruselas y decirnos españoles, esto está mal pagado por los ciudadanos de a pie es decir, un déficit tarifario no tiene por qué pagarlo un consumidor como la hipoteca el suelo la cláusula del suelo como los gastos hipotecarios va a tener que llegar un juez europeo para decirnos las vergüenzas otra vez y que le devolvamos a los españoles las eléctricas el dinero que han pagado injustificadamente de un déficit tarifario por una mala organización de un gobierno que no tienen por qué pagarlo los consumidores yo desde luego lo que he planteado Chema no es que eso tenga que hacerlo frente al resto de usuarios por supuesto que no estamos hablando de compañías eléctricas que tienen un oligopolio en este país que además y lo dije el otro día aquí en este mismo programa qué casualidad que están poniendo trabas para que no se puedan hacer auditorías para ver efectivamente cuáles son los costes de la energía pero cómo es posible que se siga permitiendo que las tres grandes eléctricas de este país no permitan que se haga una auditoría para saber los costes reales es una vergüenza no se trata de que ese coste lo asuman evidentemente el resto de usuarios sino de compañías que están teniendo beneficios multimillonarios cómo puede ser que estén cortando la luz a las familias no, 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 no la cortan pero ojo el rebaño que nos ha metido yo creo que ha llegado el momento sobre todo a cualquier ciudadano cuando se trata de abonar o costear un servicio público lo importante es tener una certidumbre a lo peor de todos tener incertidumbre estaremos todos pensando bueno, si nos cuando nos llegue este mes el recibo de la luz y bueno, ¿cuánto pagaré? estoy seguro que la mayoría de los espectadores que nos están viendo se están haciendo esa pregunta de bueno ¿cuánto me va a costar este mes? yo desde luego estoy un poco temblando hasta dónde me cuesta después de oír diariamente esos picos de coste de la luz yo creo que hay que exigir a cualquier gobierno cierta certidumbre a la hora de los costes porque el ciudadano no puede vivir al albur de bueno como no ha llovido como hace sol etcétera etcétera o sopla el viento yo creo que si llueve mucho 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 igual no sale gratis efectivamente si viene tranquilo pero yo creo que eso es exigible tener cierta certidumbre me parece que es algo básico y no mal y sobre el tema del PIB del Producto Interior Bruto estos son términos que el ciudadano medio dirá bueno le pilla como muy lejos forma parte de la macroeconomía de un país pero que es muy importante también o sea que aunque nos parece que estamos hablando de un palabra muy extraño pero es fundamental hay que tener en cuenta bueno porque ha subido pues que los los tipos de interés por los suelos también el precio del petróleo estaba bajo entonces eso ha permitido lógicamente tener esos resultados pero también hay que destacar cuando las cosas las cosas se hacen medianamente bien ¿no? ha habido otros países que han tenido las mismas condiciones y no han tenido el mismo resultado nos tenemos que ir a publicidad nos tenemos que ir a publicidad después seguimos hablando y seguimos con este tema aunque hay otros más por los que tratar aquí en el bracerillo volvemos enseguida no se vayan hasta ahora no se vayan no se vayan no se vayan no se vayan